Como parte del recorrido que está realizando la unidad móvil de mamografía en la zona sur del país, vecinas de Buenos Aires podrán aprovechar esta visita y así realizarse el examen de la mamografía. Esta unidad estará hasta el 24 de agosto en el área de salud de Buenos Aires de la Caja Costarricense de Seguro Social, atendiendo a mujeres de 45 años en adelante. Toda aquella mujer que ya tuviese alguna sintomatología, alguna lesión o algo ya detectado, pues se maneja por los canales de atención que corresponden. Entonces, en esas fechas se coordinó para que estuviese aquí la campaña de mamografías y esta se abrió para el área de salud en primera instancia, todas las usuarias adscritas al área de salud y abierto también contemplando toda la población indígena y se realizaron con unos afiches en Isabel. Para que el mensaje les llegara a toda el área. También se hicieron afiches alusivos para toda la población en general, población no indígena. Eso ha dado una respuesta increíble. Se programaron como meta 1.700 mamografías. Esperando, ¿verdad? Que si se cumpla eso y ojalá se sobrepase. Por el momento, a las semanas 5, llevamos 960 mamografías realizadas. Se está tamizando a toda la población femenina mayor de 45 años y que sean sanas, ya que a quienes presentan sintomatología o tienen alguna lesión, se les atiende por los canales regulares ya establecidos. De acuerdo con la directora, se realizaron afiches informativos para la población femenina en general y además en idioma indígena para la población cabécar, bribri, brorán y boruca. El llamado que hace la caja es para que todas las vecinas de esa zona, adscritas al área de salud de Buenos Aires, aprovechen la oportunidad de realizarse esta prueba médica, ya que un diagnóstico pronto y oportuno puede ayudar en el proceso de detección temprana de posibles patologías malignas y así brindar un rápido abordaje clínico. Expediente digital para que las pacientes reciban su respectivo reporte a través de su expediente de salud, que entonces en eso estamos trabajando ya la parte médica, realizar todas las solicitudes, todo lo que conlleva la parte de edus, para que a ellas se les reporte este tamizaje, esta mamografía. La población beneficia a todas las usuarias mayores de 45 años del cantón de Buenos Aires y que fuese población sana. Se espera que sobrepase o al menos cumplir la meta, lo establecido que son 1.700 mamografías. La unidad móvil de mamografía se mantendrá en esa zona hasta el 24 de agosto y todavía quedan cupos disponibles. Las citas se están asignando por vía WhatsApp al teléfono 8375-4715 o bien de manera presencial en todas las sedes de VICE de esa zona. La llegada a las comunidades de la unidad móvil de mamografía es posible gracias a la Alianza por su Salud, una iniciativa público-privada que integra a la Caja y a otras instituciones importantes a nivel nacional.